Y es que tenemos que hablar de muchísimas cosas, de muchísimas cosas tenemos que hablar. Porque hoy es un día, cada día más calentito. Atención, la noticia que le hemos adelantado antes dice, el Supremo recurre la amnistía ante el Tribunal Constitucional. Los principios constitucionales y el sistema democrático están en cuestión. Yo aquí, amigos, esto lo temo más que un nublado. Porque no sé por qué van a recurrir al Constitucional cuando saben que es un tribunal político al servicio de Pedro Sánchez. A lo mejor para que le retraten luego haciendo una acción perjudicial en Europa. Pero ¿por qué no van directamente a Europa? Esa es mi pregunta. Puede ser una estrategia, mejor estoy equivocado. Pero quiero saber la opinión de nuestro querido mañico de moda, señor Fernando Sánchez. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Aquí en plan turista, ya me ve. Hace usted bien. Es que acabo de llegar de la playa al pueblo de mis suegros. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿En qué pueblo está? Estoy en un pueblecito de la olla de Huesca en este momento. Bueno, ¿qué opina usted de que el Supremo recurra al Tribunal Constitucional para que determine si es constitucional o no la amnistía? ¿Qué opina usted de esto? ¿Cree que es algo positivo? ¿Que es algo previo para ir a Europa? Y lógicamente, si esto o mejor está planificado desde Europa, que han dicho, oye, mira, recurrirlo a ello en España y a nosotros dejarnos en paz. Bueno, a ver, don Jesús Ángel, el escrito del Supremo es sencillamente demoledor. O sea, es un escrito que te está diciendo que esa ley atenta directamente contra las bases de la misma democracia. Que es una ley que, además, es como una especie de amnistía permanente revisable, ¿no? O sea, que ya iremos… Es que es una aberración jurídica, está diciendo. Es un disparate total y absoluto, que es un atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el primer derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos, y es que es la igualdad de todos ante la ley. Que están pisoteando nuestros derechos fundamentales. O sea, el escrito no recoge más que la realidad de lo que es esto, ¿no? Una auténtica aberración jurídica que, desde mi punto de vista, ya lo conoce, jamás debió ser sancionada. Pero bueno, eso es otra lectura, otro tema que le hemos debatido. En este caso, ahora nos planteamos por qué el Supremo, usted lo ha planteado muy bien, recurrir al Constitucional, porque al Constitucional le da igual toda la imagen que pueda hablar, es decir, Puntido, que es el sujeto que no puedo entender. ¿Por qué? Yo supongo que es González Ponce el que está detrás de todas las salsas, pero ¿cómo pudo aceptar el Partido Popular para que pusieran a un sujeto como Conde Puntido, que cuando era fiscal general de Zapatero, animaba a enfangar las tocas? O sea, es que este sujeto es el que es presidente del Tribunal Constitucional. Le da igual todo. Este es un socialista, bueno, que hace falta enfangar la toga. Él mismo lo dijo. Entonces, ¿cómo pudo aceptar? Yo creo que Feijo está desbordado, ya lo estaba, es decir, que está el que verdaderamente pincha y corta es González Ponce, pero terrible. Y menos mal que en el último segundo se paró la renovación del Constitucional, o sea, perdón, del Consejo General de Juego y Judicial, que ahora lo hemos visto. Pero claro, llegada constitucional usted tiene razón. O sea, el escrito es sencillamente demoledor, pero el constitucional, es decir, Conde Puntido y los suyos van a decir que es perfectamente constitucional, igual que están diciendo que los delincuentes condenados en firme de los seres pues son unos pobres, unos probos ciudadanos, ¿no? Es algo tan absolutamente vergonzoso, don Jesús Ángel, lo que está pasando en España, que yo insisto, es que toda esta gente que está provocando esta situación, que están pervirtiendo un tribunal como el constitucional, porque el último tribunal de casación es el supremo, que están actuando como un tribunal de casación sin serlo, una perversión democrática total, que están atentando contra los derechos fundamentales de los españoles, esto no puede quedar así. Don Jesús Ángel, para que España recupere verdaderamente su democracia plena, toda esta gente tiene que ser cuestionada posteriormente en el ámbito que haga falta, pero no se pueden ir de rositas, porque lo que están haciendo es una auténtica barbaridad. Es defender una auténtica aberración jurídica, que el Supremo lo está diciendo muy claro. El constitucional tiene una amplísima mayoría llamada progresista, que de progreso no tiene nada, sino de romper… Porque ya me dirá usted, don Jesús Ángel, qué progreso es avalar la ruptura total de la igualdad de los españoles ante la ley, porque ahora necesito que me siga apoyando Junts todo lo que pueda, que ya veremos lo que le va a apoyar, porque tiene usted la votación del superpleno, ¿verdad? Como ha sido Junts, que ya te creían que ibas a tener, y ni eso, ¿no? Le ha lanzado un mensaje muy claro ante ese pacto que están haciendo de izquierda republicana con ella. En fin, yo sinceramente, don Jesús Ángel, eso no lo puedo entender, salvo…, claro, aquí podemos hacer conjeturas, ¿verdad? Pero está claro que hay un pacto a nivel europeo con el Partido Socialista, y en concreto con Sánchez, que además Sánchez ha sido el portavoz principal del socialismo europeo. Y, bueno, si hay un pacto a nivel europeo con Sánchez, es evidente que la que pincha y corta en Europa, que es Ursula von der Leyen, pues en España tiene un brazo derecho suyo, González Pons, que es el que pincha y corta en España. Señor Sánchez, aquí hay que preguntarle ello, porque lógicamente ha habido un acuerdo muy importante en Europa entre socialistas y Partido Popular. ¿Esta actitud del Tribunal Constitucional Supremo, aunque su informe es demoledor y está muy clara la postura del Tribunal Supremo, ¿no le parece a usted sospechoso que primero vaya al Constitucional y que todavía no se haya puesto esa acción prejudicial, que hubiera parado todo en seco? Es para reflexionar. O sea, es algo que hace falta, que hay que empezar a hilar como haciendo una ecuación. O sea, vamos a resolver esta ecuación matemática. Y la ecuación empieza con las premisas, luego vas siguiendo, en fin, y no puedes… Entonces, en esta ecuación yo pienso que partimos de la premisa que hay un pacto, hay un pacto en Europa con Sánchez, clarísimamente, y ese pacto es de von der Leyen, pero es que von der Leyen es González Pons y es el PP español, que al final yo creo que es el que manda realmente, ¿no? Y al final, ¿por qué va a dar los votos el partido dentro del pacto? ¿De verdad cree que no han negociado el tema de la amnistía? Es decir, si la amnistía llega a Europa para… Bueno, hoy Félix Bolaños ha hecho un post en X, que es que se mofa del Partido Popular, de que decían que si Europa lo ha hecho hoy mismo, Félix Bolaños es un post, pero poniendo emoticones de risa floja, o sea, emoticones de gente tirada por ahí de la risa, porque tiene muy claro que es que Europa… Bueno, pues eso forma parte… Si lo tiene tan claro Félix Bolaños cuando la ley es una auténtica aberración jurídica, es porque eso lo tiene negociado, es evidente. Y claro, si llega al Tribunal Europeo con el aval del Tribunal Constitucional Español, no es lo mismo que llegue previamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una prejudicial, pues claro, una vez llega con un aval del Tribunal Constitucional, van a decir, bueno, es que al final, en definitiva, oiga usted, si usted es el Constitucional Español, ha dicho que ok, nosotros qué vamos a decir. Eso condiciona muchísimo, condiciona muchísimo. Entonces, forma parte esto de ese pacto que nos han colado, de ese gran engaño que nosotros lo hemos definido así, y que yo creo que ha sido un auténtico gran engaño al que ha sometido a los españoles, que mientras convocaban, o nos convocaban a decir que estaban contra la amnistía, se estaba… Allí yo hice un periscopio, un vídeo en el canal de YouTube, en el que decía claramente, si Alberto Núñez Feijó hubiera querido tumbar a Sánchez, lo habría tenido fácil ahora, justo después del 9J, porque basta con decirle a von der Leyen, a este lo quita el interlocutor, porque este hombre no representa la socialdemocracia europea, es alguien del grupo de Puebla, es un elemento radical bolivariano, que además está pervirtiendo la democracia en España, no solo por la amnistía, sino porque está liberando a sus compañeros de partidos, condenados en firme, malversadores, delincuentes, y los está liberando. Úrsula, elimínalo de… ¿Por qué? Negocia con Antonio Costa, el portugués, negocia con Sors, si quieres negociar con el socialismo corrupto, porque al final el socialismo de Europa es un socialismo corrupto, está demostrado en los sobornos de Qatar y de Marruecos, y que ahí se han quedado parados, y eso es solo la punta de la ESBE. Si quieres negociar con el socialismo corrupto europeo, pero a Sánchez vétalo, te lo veto yo. Hombre, meine Liebe, meine Liebe, Albert, meine Liebe, Albert, no puedo, no. Oye, pues meine Liebe, Úrsula, pues no te voy a votar. Es que alguien que representa los intereses de los españoles tiene que poner las cosas claras con determinación encima de la mesa, las tiene que poner así de claras con determinación, y tenía la gran oportunidad de haber vetado por completo a Sánchez lo que le hubiera dejado totalmente fuera de juego ya. Exactamente. Vamos a negociar con Antonio Costa, con otros socialistas, ya que quiere usted, doña Úrsula, para hacer frente e intentar frenar, digamos, el ascenso de partidos conservadores para actuar con el socialismo corrupto europeo, pues, que eso ya de por sí mismo es una auténtica bestialidad, el Partido Popular se está retratando. Efectivamente, es un error. La mayoría de los países, algún país, se ha revelado, algún país, poco, pero la gran mayoría, es un error estratégico, es un error estratégico, como usted dice, no haber pactado con los conservadores. Señor Fernando Sancho, como siempre, un placer, cuídese mucho. Muchas gracias igualmente, y un abrazo para todos. Y disfrute de sus vacaciones. Es un baño de esta parte. Gracias. Bueno, una obligatoria.